Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque como que volví a la realidad y dije, o sea, si nos confiamos, me da literal, nos sacamos. Oye, pero fue más así, se ha dejado infiltrado. No, yo sé, sino que de pronto estamos muy relajados y muy confiados. ¿Sí me entienden? ¿Pero por qué lo decís? Porque al final del día, pues ellos ya se conocen. Desde más tiempo. Por más que les caigamos bien. Entonces, como que tratar de ganar. O sea, yo creo que la única opción que tenemos es ni siquiera caerles bien, porque yo sé que ellos no nos van a tirar el sentido de como que hay. Es que me caen mal. No. Es por... Pero puede ser como que empiecen a salvárselo porque... Porque llevan más tiempo. Entonces, yo siento que lo que nosotros ahora lo que vamos a hacer es jugar, comenzamos porque nosotros no vamos a hacer falsos, si nos cae bien alguien, parchamos y ya. Y si no, no. Pues yo creo que lo que mejor podemos hacer es como... Protegernos con las pruebas de salvaciones y esas cosas. Obvio. No, y yo uso a vos y a Nani, y vamos a ver quién entra hoy. Yo les cuido la espalda, c***. Yo sí, cualquier cosa yo se las canto. Y también falta ver si... Y lo mismo a Nani. Y falta ver si la persona que entra hoy. Falta ver quién entra hoy. También va a estar con nosotros. Es que faltan. Sabemos que... Yo el único... No me voy a contar con él. Somos los tres. Porque igual, por ejemplo, Melvi ha sido bien conmigo. Miguel. Y no todo mentirosamente, si me cae bien. Pero no sé hasta qué punto, porque ya él me ha demostrado con lo que me ha contado y lo que me ha dicho. Oye, eso como que papi, él está jugando, si me entiendes, o sea, él está compitiendo. Obvio. Entonces, obviamente, lo que acabamos de hablar, o sea, no se trata de que es que les caigamos bien o mal o que por eso nos vayan a atacar, sino por netamente juego. Puede ser, si me entiendes. Y nosotros, lo que te digo, o sea, por más que estemos conectando con ellos y que se chimba todo, tenemos que jugar. Obvio. Sí o sí. No, obvio, obvio. No podemos bajar la guarda, m***. Hay que estar piloso. Por ejemplo, si lo quieres al lado con los del cielo, ¿qué? Es que... Con los del cielo he conectado. Pero siento que ellos están muy a la defensiva. Es que yo siento que... Yo siento que el cielo... Es muy cabeza, c***. Obvio. A mí me entiendes a lo que me revero. Son los más estratégicos. Los otros son más pasionales. Deja que llevar por las emociones. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.